Los detalles a través de la pantalla de INH Televisión. ¡Partida! La salida es muy pareja. Rápidamente por la parte central de la cancha viene Queen Maggi a pelear el primer puesto con Plisky. También se mete en la pelea Bella Inara. Es Queen Maggi quien lidera la competencia. Mínima diferencia es sobre Plisky que va segundo y Bella Inara está tercera. En el cuarto lugar Linda Ayer. En el quinto se soma Moonlighting. Posteriormente corre Money Blue. Atenea Cheek está corriendo en el último puesto. Seis cuerpos de la primera a la última. Sexta válida para el 5 y 6 nacional. Está al frente la yegua Plisky. Plisky está al frente. Desplazó a la yegua Queen Maggi que está perdiendo posiciones. Mientras tanto pasa el segundo Bella Inara. Y Linda Ayer pasa al tercero. En el quinto lugar viene muy bien Atenea Cheek. Desde el fondo también mejora Moonlighting junto con la yegua Money Blue. Muy cerca una de la otra. Girando la curva de la Monumental en la sexta válida para el 5 y 6. Arremete Bella Inara contra la puntera Plisky. Mientras tanto en el tercero Linda Ayer y Atenea Cheek sigue avanzando. Pasa el tercero cuando viene a la última curva. Está dominando la carrera por la parte interna Plisky. Sigue insistiendo Bella Inara. Atenea Cheek las alcanza por la parte exterior de la cancha. Cuando entran en la recta final. Está Bella Inara peleando con Plisky. Atenea Cheek sigue avanzando con fuerzas en los últimos metros. Bella Inara está dominando. Bella Inara adelante. Atenea Cheek. Último esfuerzo por fuera. Atenea Cheek contra la puntera. Domina Bella Inara. Atenea Cheek por fuera. Se mantiene Bella Inara. Les ganó el 8 Bella Inara. Segundo Atenea Cheek. En el tercero Plisky. Cuarto lugar Money Blue. Quinto Linda Ayer. Penúltima Queen Maggi. Última Moonlighting. ¡Victoria para la yegua Bella Inara! La número 8 conducida por el jinete Breck Parra. Presentada por Ricardo Pérez.